Se cierra el esfor, se cierra la ventanilla, se cierra el esfor, se cierra la ventanilla, se empartidore los participantes de la cuarta prueba del programa. Largaron el premio del 5M600, salgan rápidamente a media cancha cerra de la 10 al 4, es una pequeña ventana sobre el 2 que va rápidamente en busca del cistero, abierto, cargante, recorrido los primeros metros de la prueba, se cierra el codo, el 2, medio cuerpo que destaca sobre el 6, que existe busca del cistero, con el medio del 4, medio cuerpo el 1, quizás que el codo continúa la lucha en la delantera, 6 por el lado exterior, 2 por el interior, carga abierto el 1, corriente, 15, 13, 4, luego el 5, y miro derecho a final. Últimos 300 metros de la prueba, continúa la lucha en la delantera, 2, 6, 4 y 1, luchando por la primera colocación, abierto, comina el 1, me estira pequeña ventana sobre el 4, y ya es, últimos metros para el disco, el 1, con ventana sobre el codo, van a fijar a su jugaste, con ventana de 1 sobre el 4.